Hola Youtube, hola MAKERS, bienvenidos al canal. Bueno, en estos meses no he grabado vídeos, he estado un poco liada, hemos tenido muchos problemas con los ordenadores, con la wifi, etc. Entonces pues me ha sido muy complicado grabar. Pero os quiero enseñar en este vídeo un super haul de cositas que he estado comprando estos meses, super interesantes. Y bueno, que sin más dilaciones os dejo con el vídeo. Bueno, en primer lugar este haul lo voy a dividir en módulos. En módulos pues en el primero de higiene personal y belleza, en el segundo de maquillaje, en el tercero de moda de complementos y en el cuarto como nuevo, alimentación y nutrición, ¿vale? Y bueno, en primer lugar pues estuve en Lidl y allí compré dos cositas de belleza e higiene. Bueno, en primer lugar saco este desmaquillador de ojos que ya lo visteis en una comparación de productos y tal de Lidl. Y bueno, me sigue funcionando increíblemente bien. Me deja la piel muy bien limpia o bueno, los ojos, pero yo lo utilizo para todo el rostro. Es super baratito, vale un euro y medio, no es para nada aceitoso, me gusta mucho y lo recomiendo un montón. Otra cosita que me he comprado de la marca 100 también es este contorno de ojos que contiene Q10. Bueno, me costó 2 euros, lo estoy probando pues todas las noches y antes de maquillarme y va genial. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, noto la zona muy bien hidratada y me está gustando muchísimo, seguro que repetiré. Y la verdad es que solo vale 2 euros, o sea, genial. Pasamos a las siguientes compras, estuve en Mercadona y de allí me compré pues las toallitas desmaquillantes que siempre las compro, vienen genial, vienen 25 unidades. Su precio 1 euro, 1 euro a 10, no cuestan nada más. Son las que más, digamos, me desmaquillan perfectamente bien y bueno, que me encantan. Otra cosita que me compré es el serum de oro líquido de aceite de argán, eso sí, un poco carito, vale 5 euros. Es este, huele genial, lo llevo más o menos por aquí. Deciros que no lo pulvericéis en el pelo porque se os queda muy aceitoso y no penetra muy bien. Yo lo utilizo echándome un spray, un splash en las manos, la froto muy bien para calentar el aceite y después lo doy en el pelo, en las puntas para que penetre mucho mejor el aceite y haga mucho mejor la función de hidratar. Porque bueno, como ya sabéis, os comenté en un vídeo que mi pelo ha sufrido un montón por las californianas y bueno, pues necesitaba este tipo de productos y este lo recomiendo mucho. Me gusta un montón. Después, pasando a otro supermercado o a otro supermercado, fui a Carrefour, seguimos con productos de belleza, higiene, etc. Me compré este desmaquillante waterproof, que este sí es bifásico, también me va muy bien. Y bueno, pues vale, 2 euritos y también lo recomiendo mucho, mucho. Otra cosita, crema hidratante de la marca Diadermin, esto está en oferta, costó sobre los 7 euros en Carrefour, vienen dos cremas. Deciros que yo esta marca la utilizo muchísimo, me va genial, huele muy bien. Esta es básica, hidratante, pues antes del maquillaje, es de día sobre todo, o sea, para bebida y me va genial, la recomiendo. Y ya pasando a cabello, me compré esta mascarilla de Néctar of Nature, que huele increíblemente bien, ya la he utilizado. Me recuerda un montón a la de Mercadona, pero con otro tipo de olor. Pero prácticamente a mí me hace esa función, como la amarilla, es muy similar, por lo menos por lo que yo noto después del secado y como se me queda el pelo. Noto el pelo súper nutrido y esta también va muy bien, y por cambiar de mascarilla, porque siempre utilizo la amarilla de Mercadona, pues esta también va genial. Vale 2 euros y medio y la recomiendo. Y por último, en Carrefour también pillé estos champús de la línea L'Oreal El Vive de Arginina. Y bueno, es un champú revitalizante que ya lo he utilizado en otro momento, el año pasado, porque ya hace esto un año. Dice que tiene arginina, proteína y que lo fortifica. La verdad es que no sé qué deciros si lo fortifica o no, pero bueno, a mí me gustó en su momento. Le voy a dar otra oportunidad, lo vi bien de precio y venía también la crema suavizante revitalizante. Y como esto no lo he probado, pues decidí darle una oportunidad y como que es que todo está muy vivo. Bueno, también estuve en Primor y en Primor me compré este protector térmico de calor con queratina. Ya lo he utilizado, lo he utilizado varias veces. Dice que cuida, protege, facilita el acabado. Y especial para secador y plancha. No pone los grados y tal, pero bueno, a mí me está yendo bastante bien. O sea que es súper baratito, costó 2,30€. O sea que muy bien. Es de la marca esta, Juliet Crowe, protector térmico. Y bueno, pues por ahora me va bien. Y otra cosa que os aconsejo muchísimo, pero muchísimo, que es... Youtube está plagado de estos vídeos, o sea de... ¿no? Enseñando a las chicas este gel. Pero bueno, yo no lo había probado nunca. Me decidí a comprarlo. Vale 2€ súper barato. Y bueno, deciros que huele increíblemente bien a frutos rojos. Es de la marca Farmona. Y bueno, que si no lo habéis probado, os lo recomiendo, pero... A muerte. O sea, a full. A full este gel huele increíblemente bien. Me encanta la hidratación porque nutre muy bien la piel. Hace muchísima espuma. Y a pesar de lo denso que es, deja el cuerpo súper limpio. Me gusta muchísimo, muchísimo. Bueno, pasando a moda y complementos. Bueno, deciros que esto lo encontré en una tienda local. Con lo cual no sé si lo podréis conseguir, pero bueno, seguro que en páginas chinas tenéis estos modelos de vestido, ya que son chinos. Bueno, si puedo os pondré un clip. Si no, pues lo siento. Y bueno, me compré estos dos vestidos tan súper bonitos. Que me voy a poner un poco de pie. Bueno, sí, ¿no? Bueno, son así. Tienen un vuelo genial. Y bueno, lo que más me gustó de estos vestidos fue la espalda. Que tienen un lazo por detrás y esto abierto. Queda precioso. Y ya os digo, súper baratito. Me costaron 10 euros. Y me los compré, pues los dos, porque los dos es que son tan parecidos, pero a la vez tan distintos. Que me encantaron. Y por 10 euros, pues bueno. Pues la verdad me los he puesto un montón. Son súper cómodos y quedan súper, súper, súper femeninos. Más cositas, pues fui el otro día a H&M buscando una sudadera que está muy de moda. Que es blanca con rosas rojas. Que se la vi a Reiche. Y bueno, me encantó. Me enamoré. Y no estaba. En mi H&M de Granada no estaba. Bueno, entonces os enseño lo que me compré. Porque todavía allí había rebajas. Y bueno, fueron dos vaqueros. Yo los saco. Súper chulos. Son altos. ¿Vale? Y costaron, lo que más me gustó, pues el precio. Que costaron 9,99. Estos me los compré en azul oscuro. Y otros en azul clarito. Lo voy a cerrar para que lo veáis. Bueno, quedan sobre todo muy chulos. Porque son skinny high waist ankle. O sea, que son de cintura alta. ¿Vale? O sea, esto queda por encima del ombligo. Yo nunca había tenido uno así. Y también costaban, pues eso, 10 euritos. Nunca había tenido pantalones por encima del ombligo. Y la verdad quedan muy bonitos puestos. Sobre todo para ponértelos con crop top y tal. Y me gustaron muchísimo. Y por último, de moda y complementos. Os voy a sacar mis zapatos de este verano. Porque son comodísimos. Le he dado muchísima caña. Son estos. ¿Vale? Os lo recomiendo. O sea, que si lo he visto ahora mismo en tienda. Con lo cual, en rebaja. A mí me costaron 30 euros. Ya rebajado. Pero yo creo que podéis conseguirlo. Esto es una 36. Valían 40 euros. ¿Vale? Y a mí me costaron 30. Y los recomiendo un montón por lo cómodos que son. No pesan nada. Y bueno, pues. Que vayáis a por ello. Bueno. Siguiendo ahora con productos de maquillaje. Que esto a todas nos gusta un montón. Por lo menos a mí me encanta ver los hauls de mis compañeras. Enseñando productos de cosméticos y tal. Bueno. En primer lugar. Os digo que estuve en Mercadona. Y en Mercadona. Os tengo que decir. Que os compréis la máscara Longitude Extreme. Es esta. Ahora vale 3 euros. Es mi favorita del momento. Este es mi tercer rímel. El tercero. Deciros que me encanta. El bupillón. Es de silicona. Es así. Deciros que la fórmula. A lo mejor los primeros días. Es un poco líquida. Pero después se espesa. Y deja unas pestañas increíbles. Bueno. Me voy a acercar. Para que. Pues. Observéis. Pues que. No miento. O voy a hacer un zoom. ¿Vale? Deja unas pestañas súper largas. Súper bonitas. Tenéis que tener mucho cuidado. Pero la verdad. Me gusta muchísimo. Ya me voy. ¿Qué más? Otra cosita que la podéis encontrar en Mercadona o Primor. Es este headliner de la marca Maybelline. Cuesta. Me costó 7,99. 8. Según en qué establecimiento. Bueno. Deciros que me encanta. El waterproof. Dura muchísimo. Trae este pincelito que. Que bueno que está. Genial. Y bueno. Que para hacer el eyeliner. El que utilizo. Lo llevo súper gastadito. Este es el 01 Black. Y es que es genial. Lo recomiendo sí o sí. Y ya sabéis. En Primor. En Mercadona. Lo podéis adquirir. Y bueno. Como estuve en Mercadona. Pues voy a enseñar unas cositas. Me compré. Estos polvos matificantes. De Catrice. Que es más bien. Polvos bronceadores. En mate. Yo lo utilizo. Pues. Para hacer. Lo que es el contorno. Que aquí lo veis. Y bueno. Me gustan muchísimo. Los tengo cerrados. No los voy a abrir. Porque. Este es mi tercero. Y se me. Lo tengo. Tengo otro igual. Pero como se me había roto el packaging. O sea. Se me había roto la tapadera. Pues. Estuve en Primor. Me los llevé. Y como. El otro lo tengo tocando pan. Pues bueno. Pues me gustaron muchísimo. Me costaron. Sobre los cuatro euros. Los recomiendo muchísimo. Y bueno. Este es el 03 Medium Bronze. O el 0. Sí. 0.30. Perdón. Bueno. Me compré un pincelito. De Better. De la marca esta Mini. O de la colección de Mini. Esta es la. Zmug. Chancing Brass. O algo así. Y bueno. Deciros que. No la he probado. Venía así. Y me costó un euro y medio. Y como. La vi que tenía un pelo muy bueno. Muy sueltecito. Había más. Pero bueno. Esta me gustó. Pues para aplicar la sombra. Y no sé. Pues que me la lleve. Y bueno. Otra cosita que me lleve. De la marca. Doble V7. Fue. Fue. Esta paleta. Que se llama. In the City. Me costó. 3 euros. Con 75. Vienen. Estos colores. Que son. Muy. Muy. Parecidos. A los de. La Naked Basics. Que también la tengo. Pero. Esta. Es tan baratita. Y para llevártela de viaje. Pues ya no te tiene. Es que. Llevarla Naked. Que. Bueno. Que es mucho más cara. Y bueno. Estos colores. La verdad. Están muy. Muy bonitos. Mi look. Es íntegramente. Hecho. Con esta paleta. Porque quería. Que. Observar ahí. Pues. La sombra. En el ojo. Como queda. A mi me gusta muchísimo. Además. Una paleta de neutro. Y bueno. Os la voy a suasear. De todas formas. Deciros. Que es una paleta. Un poco polvorienta. La verdad. Que. No es. Lo más pigmentada. Vale. Pero. De hecho. Mirad. En la mano. Apenas se nota. Pero. Que con un primer. De sombras. Pues. En el ojo. La verdad. Que. Queda bastante bien. La llevo. Integra. Integra. Las sombras. Son. Con. Con esta paleta. Y la verdad. No sé. Queda bonito. Y bueno. Otras dos cositas. Por último. Que me compré en Primor. Fueron estos. Dos. Labiales. De la marca. Meca Revolution. O Revolution. O Revolution. Y bueno. Deciros que. Con una compra estoy un poco decepcionada. Porque. No me compré lo que yo quería. Porque me equivoqué. Al leer. La cajita. No lo leí. Y me compré. Este. Labial. En formato gloss. Se llama. Rebel. Y bueno. Deciros que. Para mi sorpresa. Pues yo lo quería mate. Y es todo lo contrario. Es gloss. O sea que. Leer bien las cajitas. Porque. ¿Veis? Long Lasting Gloss. Deciros que. El color. Es precioso. Precioso. Pero yo no estoy acostumbrada. A llevar gloss. Los. Los glosses. Los he llevado con 16. 20 años. Porque es que. Este acabado en mis labios. No es para mí. Pero deciros que. Pigmenta muchísimo. Huele genial. Dura bastante. Pero. Quedan para mi gusto. Muy brillantes. Pero sin embargo. El color es precioso. En los labios queda precioso. Costó solo. 3 euros con. 45. Y la verdad es que por el precio. Me gusta mucho. El acabado que tienen. En verdad. Porque hace unos labios muy bonitos. Pero eso que. Yo noto que me estoy restregando. Que se me va a caer. Se me va a pegar el pelo. Entonces pues no. No es la fórmula para mis labios más agradable de llevar. Por así decirlo. Otra cosita. Pues de Make a Revolution también. Que este sí que me encanta. Me encanta. Cómo queda. Y el acabado es precioso. Es mate. Por supuesto. Y es el. Keep trying for you. ¿Vale? Este es. Mate. ¿Vale? Es este. Es este. Rojo. Tan bonito. Voy a poner ahí. Y eso. Pues que. Es súper pigmentado. Se queda muy bien en los labios. Es este. Es súper rojo. Aunque aquí en cámara. Se esté viendo ahí como entre fucsia y tal. Es súper rojo. Y ya por último. Os voy a enseñar otro labial de la marca Rimmel London. Es este labial de Rimmel London. Que es el que llevo ahora mismo. Deciros que me encanta. Me encanta la duración que tiene. Me encanta el acabado. No me gusta mucho. Yo he dicho que la fórmula esta que viene aquí en el siguiente paso es gloss. Es que no me gustan las fórmulas con gloss. Ya os lo he dicho. Entonces casi que prefiero. Aunque ahora sí que me he puesto el gloss en los labios. Deciros que me gusta más sin gloss. O sea. Es este rojo. Ahora os digo. También muy parecido la verdad. Al rojo de. El Keep For You de Mecha Revolution. ¿Veis? Tarda un pelín. Es este. Tarda un pelín en secarse. Pero también es precioso. Este me costó. 5,95. Unos 6 euritos. Es este. Este es el número. A ver. Bueno. El número 500. Kiss me. You fall. Algo así. Lo pone. Lo pone aquí. Ahí. ¿Vale? Deciros que pone que no transfiere. Vamos a hacer aquí la prueba. La verdad es que yo me he puesto delineador. Y puede que eso haya sido lo que ha transferido. Porque. En verdad. Lo del centro no. No. Bueno. Un poco a lo mejor. ¿No? Un poco sí. Pero la verdad es que se lleva súper cómodo. Y ya sí que sí. Para finalizar. Os voy a enseñar. Como bien os dije al principio. Es mi siguiente cosa que meto en este haul de alimentación y nutrición. Que he descubierto y me gusta muchísimo. Y quiero que lo tengáis en cuenta por si vais a algún supermercado y lo veis. Porque está muy rico. Y bueno. Es esta leche de almendra original. Es de la marca Alpro. Solo tiene 48 calorías. O sea. Un vasito tiene 48 calorías. En deciros que está increíblemente buena. Yo he probado muchas marcas de leche, de soja, de avena, de arroz. Y no consigo conectar con ninguna de esas leches. Porque yo estaba muy acostumbrada a la leche de vaca. Pero por mi creencia de que no es buena para la salud. Pues he investigado sobre qué leche era mejor. Leches, pues eso. Que no vienen de la producción animal. Entonces pues me quedo muchísimo con esa. De precio ronda. En unos supermercados podéis encontrarla a 1,50€. En otros la podéis encontrar hasta 2€. O sea. Es un poco cara la verdad. Pero bueno. Para mi con el café. Que es para lo que yo la tomo. No la tomo todos los días. Pero sí que cuando tomo leche. Pues me gusta esta. Esta en exclusiva. También la de coco de esta misma marca. También está muy buena. Lo que pasa es que si te la tomas con el café. Pues digamos que el sabor del coco y el café. Pues es un poco raro. La de coco la utilizo más para prepararme en mousse y tal. Que también salen muy bien. Y me gusta muchísimo. Y otra cosa que he adquirido. Es esta. A ver. Avena proteica. De sabor cheesecake. O queso. Tarta de queso. Es de la marca Mass Protein. La podéis encontrar en tiendas de suplementación. Más que músculo. Y tal. En Granada. Por ejemplo. En tiendas de Nectuno. Que hay tiendas de suplementación. Etcétera. Lo podéis encontrar. ¿Por qué estoy sacando este producto? ¿Por qué lo estoy recomendando? Pues bueno. Ya sabéis que en mi último vídeo. Digo que. Pues eso hice. Lo de. La. Cura de desintoxicación. Pero que. Bueno. Pues sí. Pues me he metido en el mundo del fitness. De las pesitas. Y tal. Y entonces pues quería recomendaros esto. No porque hagáis pesa. O porque tal. Sino porque para los desayunos. Viene genial. Meteros en mi Instagram. Que es mymakeup21. Y podéis ver un montón de recetas. Healthy life. O saludables. Que tienen muy poquitas calorías. Y sobre todo. Están muy buenas. Y podéis llevar pues. Una alimentación muy variada. Con alimentos de calidad. Y que realmente tienen pues nutrientes de calidad. Y sobre todo deciros que. Son muy bajitas en calorías. Y para desayunar pues. Vienen muy bien. Porque tienen proteínas. Porque lo podéis acompañar con un poquito de fibra. De fruta. Y eso pues. Os saciará durante toda la mañana. Y pues. Están. Es que están buenísimas. Yo seguramente me haré con más sabores. Porque hay de Donut. De Oreo. De. Gofre. O sea. Hay un montón de galleta María. O sea. Me encanta. Su precio sí que es un poco elevado. Vale. 11,99. Pero a deciros que. Es que. Trae 2 kilos. O sea. Esto. Os va a cundir muchísimo. ¿Veis? Yo lo llevo ya. Teniendo casi. Bueno. Una semanita. Y la verdad. Lo hago todos los días. Y venía hasta arriba. Y sí que. Sirve también para preparar postres. Biscochos. Tartas. Yo lo único que. Claro. Ya lo hago fit. Todo lo hago fit. No para. Ya que estoy haciendo pesas y tal. Pues que me sirva. Con la alimentación. Con la suplementación. Y tal. Bueno chicas. Chicos. Sin más dilaciones. Acabo el vídeo. Deciros que os paséis por mi Instagram. My Makeup21. Donde ahí actualizo todo. Mi. Comida. Maquillaje. Lo que me compro. De moda. Complementos. Etcétera. Y bueno. Si tenéis alguna duda. Comentario. Etcétera. Dejármelo abajo. El dedito arriba. Si os ha gustado. No sé. Que. Muchísimas gracias. Por seguir ahí. Por. Esos nuevos suscriptores. Que han llegado. Muchísimas gracias. De verdad. Y que nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.